Tu eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Sumba Baine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Fue un Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Sumba Mami tienes el power Bailando tu flow Una vez que amas con un browser Sigue con ese paso Te quedan en caso Muévelo, dígala Dale un latigazo Suave Así es como me gusta Suave Dile Dime como lo quieres Suave Ajá Tú pediste más No hables más Dímelo Ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento campeona Que tire, 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 que tire Que tire pa'lante con su movimiento y si la ve bailando es la favorita si la ve como soltar la cinturita si la ve aquí no andamos el sentimiento mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Yo, yo, yo Tú quieres de esto no te haga la loca Yo, yo, yo Yo, yo, yo Aviso de tsunami te pendiente Yo, yo duerme conmigo te lleva a la hora Zumba Tienes cara de baby pero tú eres una quila Me gusta como te mueve ma' y me gusta como vacila Barrio lobo te vigila Pero te anda con gozila Esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila So, dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Maca tendencia tiene que brillar hoy Porque me robo el show cuando te lo doy Suave Así es como me gusta Suave Dime Dime como lo quieres Suave Uh-huh Tú pediste más No de más, dímelo Uh-huh Tú eres ate vida Abla hace mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tira, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí nos damos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Si quieres tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Tú te vas conmigo Y pained Who, who, who. Who, who, who. Who, who, who. Who, who. Who, who. Ya digan, eh. Tiren, que tire, que tire, que tiren pa'lante. Treno.